Yeah, let's see how you do under pressure, oh, yeah, I've been wanting this shit forever. Señora, la gente escucha esta canción y saben qué hora es, qué hora es, chicos. La hora de Somaili. ¿Qué hora es, chicos? La hora de Somaili. Somaili. Castro, 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 Castro. Ha llegado la hora más amena de este programa, claro que sí. Ha llegado el momento de que seamos uno, tú y yo, yo y tú. Ay, 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 tengo un pelo. Momento de penetrarnos, de comernos, de besarnos, de hacerlo rico y delicioso esta noche aquí en Cultura Radio. La única hora que es completa. Te damos por arriba, por abajo y por el medio. Guácala, qué rico. Wow. Te damos entretenimiento. Y radio. Te damos entre. Entretenimiento. Exacto. Y te sacamos también risas. Ajá. Carcajadas. Sí. Como siempre, curiosidad de ustedes, chicos, ustedes aquí en cabina y todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de Ritmo 96 y vengo como, como siempre, con una preguntita como siempre. Y curioso. Como siempre. Una pregunta como siempre. Como siempre. Una forma pregunta. Una forma preguntada de preguntar algo. Miren, chicos, si ustedes tuvieran el don de transmitir, de enseñar a otra persona, ¿cuál sería esa materia en la cual usted se destacaría? ¿Vagina que tú le quieres enseñar a una gente? Claro. Una pregunta yo que no sabe enseñar nada. Claro, mi amor. Más llano. Si tuvieras que ser profesor, ¿qué le enseñarías? Tengo daño. ¿De qué materia fuera? ¿De qué materia fuera o qué enseñarías? 809-531-9650. Si fueras profesor y tuvieras que educar a alguien sobre un tema o alguna profesión, ¿cuál sería? Alguna vez es la tuya. Una cosa ahí. Poco la mía. Dime. ¿Cómo hace quilla a la gente? Ey. ¿Cómo ser indeseable? Sí, sí, sí. No, una cosa es hacer quilla y otra cosa es ser indeseable. Bueno, ¿qué fue yo? ¿Cómo ser indeseable? Yo hago mix. Yo hago las dos. Yo hago mix. ¿Qué yo enseñaría a la gente inglés? Yo, tan básico. Ah, ¿más complejo? Claro, mira, yo practicaría, mi fuera diera 101 en paciencia. Ah, sí, 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 señora paciencia. 101 en paciencia. Me encanta, me encanta dar esa materia. No. ¿Qué no qué? Yo diera, yo diera pil en el momento de un pleito. ¿Cómo dar pil en un pleito? So, Marlene, me gustaría inscribirme en la clase de manejo. Sí, sí, tú tienes manejo. Y no de vehículos. Ah, ¿y manejo? Sí, de situación. Sí, tiene mucho manejo. Manejo sí. Manejo sí. Sí, manejo. Tú tienes el manejo somaliano. ¿Cómo? Ya tú sabes. Somaliano. 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 No. Estoy inscrita en el primer cupo de Cris. Ok. Jamie, ¿qué darías clases? Yo le daría clases a las mises para que aprendieran a hablar. Wow. Ah, mira. De verdad que ya sería buena. Te la voy a cambiar. De nosotras tres, si me atrevo a decirlo, Jamie es la que habla más correcto. Claro. Yo he visto unos videos por ahí. Bueno, los criticamos esta tarde. Claro. ¿Nosotros? Ah, no, jamás. Jamás te los jamás. Ya sabes, a cambio, te lo voy a poner más dinámico. Jamie sería buena, dando clases. De méteme de ahí. Ey. Successfully. De méteme de ahí. Ah, mira, yo le daría clases a las mujeres de cómo aprender a aceptar el rechazo. Míralo ahí. Sí. Bien. O sea, un tipo no te quiere, te dejó, tu marido te dejó. Ya, ok, gracias. De verdad. Muy bien, muy bien. Excelente. Manejo emocional. 101, 101, en manejo emocional. Manejo emocional. Sí. 101, man, es que es la primera clase, la básica. No, pero ya esa no, ya. Tiene que enseñarla de cero porque no saben. No. No saben, man. Si yo tuviera que dar clases, yo daría clases a los nuevos talentos de manejo emocional en los medios de comunicación. Ah, bueno, esa está buena. ¿Le gustó ahí? Sí. Sería experto. Tengo tres años de experiencia. Lo que pasa es que como tú eres dueño de programas y no talento, cuando tú te foge siendo talento con un productor o con un hilo conductor, al que tú no tengas que aguantar las cosas de ser indeseables, entonces usted habla y da manejo al hilo de talento. Y adivina lo que hago. Me manejo con mis emociones. Uy, adelante. Buenas. Hola, buenas noches. A los varones. Ay. ¿Cómo identificar que eres feo? Pero. Diablo. Pero. Ese está bien. No hable de Joan. Pero. No, 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 no. No estamos involucrando a nadie de nuestro equipo. Gracias. Es del mundo externo. Gracias. No vamos a involucrar a nadie porque para mí todos mis compañeritos son bellos y hermosos. Gracias, gracias. Incluyendo a Dolby. A Dolby tan bello. Uy, qué rico. Crúzalo. Oye, oye, no, no, también, espérate, tranquilo. Y otra cosa, a los varones también. Bien, ¿cómo aceptar cuando eres rechazado? Oh, bien. ¿Cómo identificar que no estás en un avance en todo el sentido de la palabra para que trabajes en él y no te quedes ahí? Ok, mi amor. Ok, excelente. Muy buenas clases. Gracias. Todas deben de inscribirse. Ahora, porque entonces las clases son como así, como clases que hay que dar a las siete de la mañana. Porque. Sí, es verdad. Temprano. Son clases que están bien pesadas. Vamos a una clase live, gente. Una clase live. Una clase que le daría a las mujeres es cómo tener sexo en la primera cita si sentiste en promicua. No es ni siquiera promicua, Joan. Yo digo que es como una falsa. Promicua. ¿Cómo es promicua? Joan, otra miss que quiero en mi clase. Promicua. Joan, una falsa percepción que le dan al valor de la vagina. ¿Entiendes? Ok. A mayor duración. Más vale, más vale la vagina. Sí, de cuando al final del día tú le pones, como tú hablaste en el corte ese de hace mucho tiempo. Sí, 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 sí. Que yo quería tocar ese tema. Tú le pones doscientas mil trabas al tipo. Sigue tú. Ah, tú le pones doscientas mil trabas al tipo simplemente para hacerlo al final y que él utilice tus sentimientos sin sentido. Entonces al final tú lo que estás prolongando es sufrimiento. Bien, yo le daría clase a los hombres de cómo no decir que tú estás o estuviste con una tipa. Ey. Sí, porque se le dice. El hombre necesita. Discreción. Discreción. Discreción masculina. Discreción masculina. Pero con una mujer, ¿verdad? Muy importante. Porque entre los hombres vamos a seguir hablando. No, entre ustedes porque ustedes no pueden estar. No, es que nosotros tenemos nuestra sororidad, ¿sí? No. Hermanda yo. Ninguno. Mi amor, déjame decirte que no la tienen. Claro que sí. Fraternidad. A lo mejor. No, es que eso es sororidad. Otra para los varoncitos. Ajá. Clase para ocultar que estás desesperado. Está bueno. Esa está buena. La consumo, mana. La consumo. Esa me gusta. Para no estarlo pillando el segmento. 809-531-9650. Somely, ¿cuál es la pregunta? Mi amor, si tuvieras el arte, el don de transmitir el mensaje, de dar clase, ¿qué materia? ¿Qué materia te gustaría dar? O enseñar. Yo fuera estilista de los urbanos. A ver. Aprenderle a vestir. Sí, yo aprenderle. ¿Cuál sería tu primer alumno? Enseñarles a vestir. ¿Tosicro sería tu primer alumno? No, no, no. Incluso no. Yo lo dejo a él. No hay forma en la pencha. Yo iniciaría con el mismo Rochi. 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 El Rochi necesita un ayudito. Rochi es más maleable que Tosicro. Tosicro es la forma que no hay pencha. Quiero dar una clase para personas con el intestino. Un poquito defectuoso. El mío. Sí. Mezcla 001. Mezcla 001. Sí. Hay gente que no puede mezclar ni chocolate con espagueti. Mira, hay rumo que se pone así. ¿Chocolate con espagueti? Mira, va a tener que un besito a eso entonces. Mira. Wow. Un seminario. Chocolate con espagueti. Chocolate con espagueti. Pero es mezcla 001 que yo voy a dar. Mezcla 001. Sí, tú eres dura mezclando. Yo soy dura mezclando. Tú eres dura. Tú eres dura. Señores, yo soy dura mezclando. Y es sumaculado de la mezcla. Yo me como todo, me le digo. Yo voy a dar una clase. ¿Cómo no perder tu esencia después de ser madre? ¿Verdad? ¿Me pega? Sí, sí, sí. Claro, claro. Para que todas las mamis no sigan teniendo su sabor. Yo creo que yo entraría. Sí, claro. Ya que tú paras hay que inscribirte. Ah, no, pues te voy a mandar a mi esposa. También, ella es la primera. Aló. Ah, loco por decirlo. Sí, bueno. Hola, buenas noches, mi amor. Buenas noches. Hola. Sí, la materia me se llama Ciencia Clitoriana. Ah, qué bueno. Ah, míralo ahí. Para los tigres. Ah, sí, sí. ¿Y cómo manejar el tigre? Para los tigres porque hay que hay diferentes tipos de vulva. Hay uno que están condidos, otro que hay que tapar, otro que... Entonces necesitamos a Ciencia. Me imagino que las clases van a ser en Clistoray. ¡Ah! ¡Qué mal! Coño, la pegó, la pegó. ¡Por fin! Por fin, Dios mío. Está bueno, está bueno. Tengo que dar un breve después de meses. Pero llegó, llegó. Está bueno, muy bueno. Me gustó esa clase, en verdad. Aprovechando también, voy a hacer un adendum a eso. Yo le daría clases a las mujeres de cómo dar sexo oral. Yo le daría clases a los hombres de cómo darse cuenta que su pene es chiquito. Sí. No hay forma. Claro. Para cualquier hombre su pene es grande. ¡Uy! Bueno, que lo va a dar a su clase para que lo identifique. ¿Cómo identificar que tu pene es pequeño? Exacto, ahí estaría yo. Yo voy a dar clases, una clase de like, como quieres somos. Sí, como cero. ¿Cómo, por lo mío, lo mío es de la línea auténtica? ¿Cómo mantener la autenticidad en el matrimonio? Por ejemplo, ¿se pueden tirar peo? Es verdad. No me entro en esa clase. ¿Cómo compenetrarte con tu pareja? ¿Tú puedes tener conversaciones con tu pareja en el baño? Ahí se dan conversaciones importantes. Claro. Ahí es que tú pides el dinero porque ese hombre está loco por puja y tú ahí en el medio le estás cortando la cosa. Y él te dice, sí, sí, ya, ya, ya. Es que la mujer inteligente va a donde el hombre está en paz. Y si en paz es en el baño, vamos allá, porque es un hombre lúcido. Tú puedes ir de invitada a la clase. No, mi amor, yo no voy a aguantar ese pago. Yo voy a expresar algo íntimo. No, Joan. No, 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 no. ¿Tú qué dijiste eso? Oye, cállese. Joan, que tú preguntaste, ¿puedo? No. Ya, no puedes. Lo voy a decir como sea. No puedes. Pues tú no sabes que tú dijiste eso de lo peo, lo cual yo no creo tú, Cris, que tú estés tirándote peo con uno. Flatulencias. ¿Tú te tiraste una flatulencia con alguna pareja? No. ¿Un plato? Sí, ¿cómo que no? Sí. ¿Cuánto tiempo te tomó? No recuerdo ni que el tiempo. O sea, obviamente, después que teníamos confianza. Pero ¿y si se me sale, amor? ¿Qué hago? Muévete de lugar. Estamos ahí. ¡Ay, córreme ese peo! No, no. Estamos como durmiendo, lo que sea, o a veces, cuando uno como que... O va cogiendo el sueño. O al revés, que ya te vas a despertar, pero como que no te quieres parar de la cama. Y estás como medio inconsciente. Entonces, tú te cuadras en esta posición. ¿Cuá? Y dije, como de cucharita. Y viene este peito, porque entonces como que... Es como que todo se alinea para que el peo salga. En esa posición. Cris, pero ¿cómo tú no vas a controlar un peo? Entonces, yo lo que le digo... Yo lo que le digo, buenos días, mi amor. Ya. Es verdad. Entonces, si me voy a confianza. Él se burla o se siente para cosas de mí. Claro. Si no reímos, él se va a reír también. Ya, lo va a coger normal, Jamie. Ya. Los otros días yo nunca lo había hecho con mi pareja. Nunca en la vida. Mira, no te creo. Nunca. No fuera de coro. Nunca. Yo siempre me iba, mira, para el balcón, para baile, respetando, tú sabes. Y yo, hace como dos semanas, estoy durmiendo. Oye, la preñaste. Y entre sueños, yo te juro, porque entre sueños, durmiendo, yo digo, yo como que... Yo dije, venga acá, entre sueños y dije, venga acá, yo me tiré un peo. Miguel, la rompe y estaba. Digo, ay, Dios mío. En mi sueño, preocupado, dije, pero en el quinto. La mataste. Y me quedé durmiendo. Yo me hice loco, como ella no me hizo comentarios durmiendo, y dije, de nada, no lo escuchó. Yo me seguí normal. Al otro día. Dos días después estamos hablando de un tema, y va, y llegó el tema y me dice, sí, porque el otro día te tiré tu peo. Y yo, habladora, tú no me dijiste, no, yo no lo escuché, pero que cuando tú hiciste así, como que tú lo hiciste, te moviste la sábana pa'lante. Imagínate, yo, ay, asco. Dije, ¿qué es lo que hiciste así? Dile, para que mentira. Salió, y ahí dije, asco, asco, asco. Dije, yo tuve que buscar el baño, en la mierda. Imagínate, Joan, que come huevo con lechuga. Oye, ya tú sabes, esa lechuga con ese huevo. Saludable. Seguro huevo con esa lechuga. Aló, dígame. Oye, a las mujeres, ¿cómo tratar de no hablarle de problemas después del sexo? Es verdad. No, es el mejor lugar. Es el mejor momento. Claro. No, después del sexo. El mejor lugar es, si tú quieres pedirle a algún hombre que te lo de ahí, cuando esté llegando. Durante. Durante. Casi llegando. No, mentira, yo lo hago por teléfono. Es mejor, más fácil, me llevo la cara. Oye, por teléfono. Claro. Nunca lo vas a conseguir. Oye, ahora. Nunca. Te estoy diciendo que voy a dar a la clase. ¿Ella va a dar a la clase? La mujer viene de la clase de chapeo. ¿Eh? Yo creo que todas tendrían... Pero que eso no es chapeo, amor. Ah, no es chapeo. ¿Qué es chapeo? No lo sé tampoco lo que es. El chapeo es estar con una persona que tú no quieres. Ajá, por dinero. Por dinero. Eso no es chapeo. O costamos beneficios materiales. Exactamente. ¿Entendiste? Que no quieres. Es lo que yo entiendo. Pero si yo lo quiero y lo quiero su dinero y lo quiero a él y todo lo que él me da. Y dicen que uno tiene que ver a la persona con todo lo que viene. Wow. Y si yo lo quiero... Si yo lo quiero con casa, carros, empresas, regalos... Eso, para mí eso no es chapeo. No. Porque tú estás entregando. Eso no es chapeo. Chapeo es... Aún si no te gusta. No, chapeo es cuando usted le quita un hombre y no le da nada. No, yeah. Sí, eso es chapeo. No, no, no. Es chapeo. Voy más con la definición de eso, Mike. No, chapeo es cuando usted tiene un tipo de mojigata. Mi amor, esto, mi amor, lo otro, mi amor, lo otro, mi amor, lo otro, mi amor, lo otro. Nada, tú no le das nada. No es nada tuyo. Ni un beso. Eso es chapeo. Ay, yeah. Eso es chapeo. No, porque tú puedes besar a alguien que no te gusta y chapealo. Chapeo es usted quitarle un hombre y no darle nada. Pero, ¿y si está la persona con el no chapeo? No, el no chapeo. ¿Y qué es? No, un amor. Transacción. Un amor. Un amor. Un amor. Sí. Un amor condicional. Y si no le gusta. No, sigue siendo amor porque de ti hay un interés. ¿Qué es el amor? Interés. Desperda interés en ti por algo que tú estás con una persona. ¿Ese es amor? Eso es amor. Amor por el dinero. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer con las personas que se meten con un hombre, un hombre con una mujer, donde no hay sentimientos más allá del beneficio económico? Escúchame, el amor es una decisión, ¿verdad? Sí. Si tú decides amar a una persona, por X, oye, no sé cuál es tu X, ni mi Y tampoco. Ni mi Y tampoco, no sabemos. No sabemos, pero conforme van pasando los años, tú sabes que ese es el amor que te conviene, tú te quedas ahí. Eso es amor al final del día. Chapeo es usted quitarle dinero a un hombre y nunca darle nada. O sea, que si yo salgo y entro es coca y le tiro una tipa y le pago y ella me lo da. Eso es amor. ¿De qué estamos hablando? ¿Tú iniciaste una relación con esa persona? No. ¿Eso no es amor? Gracias. Pero ella me lo está hablando. Sí, pero está hablando. Pero que no es una relación. Ella dice que tiene una relación. Tú estás pagando por sexo. Hay que dar esa clase. Por esa razón es que hay que dar la clase. Está complejo eso. Sí, para que la gente se ilustre y pueda comprender estos temas tan profundos y de interés social. ¿Dónde te pueden contactar, Jamie? ¿Dónde te pueden contactar para inscribirse en el curso? Mira, yo quiero que, por ejemplo, puedo solicitar a un invitado a mi universidad. Claro. Me gustaría invitar a mi amiguita Julai. Julai. Porque, mira, yo vi uno... Tiene mucho Julai que no viene aquí. Yo me río mucho con el espacio donde ella está. Además, es por ella. Porque ella, mi amor, se arma el bollo y la gente se está matando. Ella coge esta taza, mi amor, de aquí. Sí, yo la he visto. Y en fiesta, así, según café, se le envía cada una cerveza. O sea, el mundo acabándose. Entonces, ella debe de ser invitada también en la clase. Ah, pues sí. De manejo. De manejo, sí. Muy buena, muy buena. Están a preguntarle si me dan permiso para que se parezca por aquí un día. Muy, muy, muy buena. ¡Aló, buenas! Cultura. Hola. ¿Cómo superar a tu ex? Míralo ahí. ¿Y quién va a dar la clase, amor? ¿Tú? ¿Yo? ¡No! ¡No! Mi amor, pero yo la voy a coger. Sora no será, amores. Sora no será, porque ella no fue a esa clase. Mira, ella no fue a esa clase. Ella no fue a esa clase. Debemos de cogerla. Yo voy a hacer, quiero también hacer una clase de cómo hacer flancillo. Ese es un plato nuevo que me inventé. ¡Guau! ¿Cómo hacer flancillo? Sí, flancillo. Es entre flan y quesillo. ¿Tú grabaste un video este fin de semana? No me interesa. ¿Con transparencia? No. Ah, claro. ¿Tú le das a eso? Mi amor, eso quedó bueno. No me interesa. ¿Qué es un flancillo? Es la combinación, ni es flan, ni es quesillo. Lo descubrí porque hice la receta mal, porque la vi en TikTok. Entonces, después la gente me dijo que eso no era flan. ¿Y a un flan se le echa queso? No. ¿Queso crema, amor? Ah, porque yo pensé que era el queso ese normal. O sea, como de cream cheese. Ajá. La cream cheese. Muy bien. Aló, flancillo. Wow. Tú sabes que estamos en un mundo donde la mayoría de las enfermedades son por lo que tú comes. Claro. Entonces, yo haría una carrera así como salud y vida, porque la medicina está carísima. Míralo ahí. Por eso tenemos que estudiar medicina primero. Salud y vida. No, porque lo de él es holístico. Es como así como. Claro, natural, natural, naturalista. Sí, sí, sí. Para recomendar alimentos y demás, usted tiene que entender los alimentos primero. No, pero es como lo recomendaba a los viejos de antes. Mira, tómate esa matevani y haz un té. Sí, por eso se intoxicaban todos. Y la medicina holística. Y la holística, claro. Bueno, toda esa gente estudia. Toda esa gente estudia. Ustedes se están dejando involucrar la mente. Toda esa gente estudia y quiere vender la película. Ustedes dicen que no han leído nada. Eso no es empírico. La palabra es Joan. No, sí se prueba. ¿Cómo adaptarse a todos los ambientes? Usted puede ir a Chichillo. Es verdad. Y también puede ir a Cielo. Es verdad, es verdad. Podemos colaborar en esa clase. Claro. Aló. ¿Cómo fingir ser amiga del amante de tu ex? Profesora. Sándame local. No. Ay, no, 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 no. Suma con laude. ¿Cómo fingir ser amigas? Somaly, ¿cómo come ese 5j2? ¿Cuánto fue que te comiste? No, más. Me dijeron que más. ¿Usted comiste más de 5j2? Sí. ¿De una sentada? Así, de nuestra gente. Pero señores, Ricoj2, llamen a Somaly. Ustedes están perdiendo su tiempo. No, es que Ricoj2, ¿Carlo Durán? Sí, Carlos Durán es el gerente. A mí, a mí me, ¿por qué no hacen una competencia? Mira, Somaly. Yo no sé, ¿por qué con Somaly? ¿Tú vas a participar? Sí, yo participo. No, mana. Yo no lo haría, ¿no? ¿Por qué no? ¿A qué? ¿A qué otro lado de los dos? Se lo come igualito. Mira, si me ponen rápido ya, yo soy un poquito, yo como rápido, pero no con esa rapidez. No come rápido, estilo call center. Exactamente. El que tenga un call center sabe que hay que comer 15 minutos. Yo como rápido. Bueno, y el que tenga una emergencia médica tiene que comer en dos segundos. No, él tiene que comer con 100. Quiero que me hagan la competencia, no de rapidez, sino de cantar. Claro, y de cantar. Ay, a mí me gustaría esa también. De cantidad, porque es rápida. No de rapidez. Mira, yo duré una hora haciendo una vaina, entonces no me voy a... ¿Por qué cuando fuimos una vez ahí a Ricotto, tú te bajaste como uno o dos? ¿Fue de vergüenza? ¿Estamos? ¿Cuánto ese día nada más teníamos tres cincuenta? No, no, no fue ese día. Cada vez. Y ella comió dos. Cada vez que salgo con su maile, ahí que terminamos. De madrugada, ahí que terminamos. Mana, pero eso es lo que está abierto. No, mi amor, está Adrián. Estamos dando demasiada payola a la gente. Y aquí nadie está pagando nada. Están los sancochos, están los sancochos de madrugues. Claro, hay más cosas abiertas. Es que ahora no quieres caldo, uno quiere pan y carne. Y chino. Los hoteles también están abiertos. Hay una área de los hoteles. Pocho está abierto también. Pocho. Sí, no, pero Pocho al final. Ahí va a poner... Está muy lejos. ¿De qué me vamos a dar clase, Bobito? ¿De qué va a dar la clase? De no gaguear. Bobito, no te respetas. No te respetas. Ay, somos mayas y tenemos que dar una clase. ¿Ah, de qué? De cómo no coger lo personal cuando la chica no te responde lo de M. No puedes enamorarla y insultarla e insultarla en el mismo de M, amor. Dios mío, sí, es verdad. Eso sí es para no. De poder enamorar a la amiga. No puede. No puede. ¡Wow! Esos son fanbios, bien. ¿A qué amiga? No sé, estamos hablando de un caso hipotético. Estamos hablando de un caso hipotético. Ah, ok, ok. ¿Te tiró a ti también, Cris? ¿Porque me tiró? No, no. Ah. ¿No tiró? Yo no lo he visto. ¿Y de quién estamos hablando? Yo no sé. ¡Aló! Estamos con esta llamada. Buenas. No sé si sabes. Dime. Hello. ¿Cómo mantener la imagen correcta? Porque hay una cantidad de gente que se visten, óyeme, extremadamente horrible. Ah, ¿cómo elegir el perfume para la primera cita? Ey. Está bonita esa. Esta está muy buena. Me gusta, me gusta. Esta me gusta. Te la consumo. Sí, es verdad, porque no te crees que se ponen unos perfumes cruzados de frontera. No, el problema no es cruzar la frontera, el problema es ponételo uno de mañana en la noche, uno de cuando hace calor. Hay que la escuchar. Ah, hay algo también, ya hablando de fragancias, ayudar al hombre a elegir su desodorante. Ahí. Porque están utilizando desodorante el toro. Todo un grajo. No, pero hay alguna pH del hombre, no. Mira, espera. El toro. Espera. Mira, el tema del desodorante en un hombre es algo muy serio. Más que el toro. El hombre cuando hace así realmente te deja, mira, ese aroma. Óyeme, para mí el arroba no es un problema, porque tú sabes que los hombres somos hombres, yo más es hombres. Oh. El problema es, el problema es, cuando tienen el Niágara Falls aquí. ¿El qué? El Niágara Falls, la catarata del Niágara. Ajá. Que suena mucho. Tienes que ver con el desodorante que no te pongan el agua enriquillo en los sobacos, ¿me entiendes? No, pero hay gente que tiene genéticamente... No, 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 hay desodorante que te lo causa. Llévate de Mickey Mouse. Pero espérate. Hay unas glándulas, Jamie puede saber más de eso, que están aquí, que hay personas que, sudoríparas. ¡Wepa! Ya se acabó. Ni siga, vámonos, vámonos, que son las once, vámonos de aquí. ¿Tú sabes por qué yo me río con ustedes? Ustedes se aprenden una cosita, y ya ustedes son los más médicos. Y cuando dice, Jamie, corrobora, yo sí, está bien. Yo lo dejo. Hay que darle clase, hay que darle clase. A los brazos de ustedes, porque cual de las dos se da más fundazo. ¡Bipa! ¡Bipa! Ellas seguían golpeando. ¡Oye, mío! ¡Bipa al gimnasio! ¡Una, dos, tres! ¡Wow! Somali, mensaje final. Mira, cariño mío, lo importante es en esta vida que sepas dar la clase y también recibir la clase. Tú sabes que muchas veces hay personas que quieren enseñarte y tú estás un poquito cerrada a ese aprendizaje que tiene esa persona para ti. Ábrete. Tienes que aprender cosas nuevas. Deja que te enseñe. Y tú enséñalo también. Ah, no, enseñas. Tú enséñas. Nos vemos mañana, buddy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!